Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, se ubica entre los mandatarios mejor evaluados de México, de acuerdo a encuestas de Massive Color y Consulta Mitofsky. Ambas encuestadoras sitúan a Alfaro en el top 10 de los gobernadores con mayor aprobación. El primero de julio, Massive Color reveló que Enrique Alfaro cuenta con un 58.5% de aprobación, destacándose entre los 10 mejores mandatarios del país. Dicha encuesta tiene una certificación entre sus procesos que representa un estándar internacional de gestión de calidad. Por su parte, en junio, Consulta Mitofsky también posicionó a Alfaro en los primeros lugares con un 54.2% de aprobación, superando incluso al presidente de la República, quien obtuvo un 34.7%. Esta calificación se otorga a Alfaro Ramírez por medio de una evaluación realizada a 23 mandatarios y 9 mandatarias estatales. Para Quiero TV, Gabriela Pasamonte.